Este martes 15 de noviembre se celebró el Día de las Personas con Discapacidad en la Feria Tlaxcala 2016. Las actividades iniciaron con una obra musical infantil en el Teatro del Artista. Ariel Lima Pineda, presidente del Patronato, dio la bienvenida a los consentidos, que desde el 2011 son invitados especiales en la Feria de los Tlaxcaltecas. Durante toda la feria tuvieron un lugar y una atención preferente tres segmentos de la población. Los niños, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Todos ustedes son personas privilegiadas por la Feria de Tlaxcala y por el gobierno del Estado. De manera conjunta, entre el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, el Centro de Rehabilitación Integral, la Delegación Tlaxcala de la Secretaría de Desarrollo Social y el Patronato de Feria organizaron diversas sorpresas para mil festejados. La delegada de Cedesol, Mariana González Faulón, dijo que este sector de la población es un ejemplo de perseverancia. Gracias a todos por ayudarnos, por venir, por traer a sus hijos a que convivan un rato, a que estén en la feria disfrutando de los eventos que prepara el licenciado Ariel y también de los juegos que son totalmente gratis. No pagamos nada. Es un apoyo que nos da el señor gobernador. Provenientes de 16 municipios del Estado, de tres organizaciones civiles y de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular de Atigüezía disfrutaron los juegos mecánicos. Acompañados por madres y padres de familia, pasaron momentos emocionantes. Remedios Villegas, Enrique Hernández y Alejandra Pérez, dijeron que gracias a estas actividades se genera un entorno incluyente para sus hijas e hijos. Que la está pasando bien ella, que es lo principal. Y muchas gracias que nos, ahora sí los invitaron, ahora sí, como le diré, luego nosotros nos contamos para poder traerlos y esa oportunidad que les dan, ay mil gracias. Yo creo que podemos tratar de ayudarles a cada día ser mejor, ¿no? Para que puedan divertirse como un niño normal. Es lo que me gusta que les den un día ellos que son especiales y que bueno que les dan un día que vengan y que sean gratis, sobre todo los juegos para ellos. Sí, pues gracias y qué bueno que se acuerden de ellos, porque luego la sociedad los olvida y siempre los hacen menos. Las y los festejados disfrutaron de los atractivos de la quincuagésima edición de la feria al recorrer las exposiciones al interior del recinto ferial. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.